Ave María Purísima, ahora veremos la veneración de María Inmaculada. La oblación por amor que hacemos de nuestro ser a María Inmaculada es la que nos introduce en el misterio de su santidad original y por ello nos impulsa hacia su veneración e imitación, oblación y misterio que quedan enclavados en el centro mismo de nuestra consagración monástica y nuestra razón de ser. Es decir que si hemos logrado antes encontrar al amado por medio de las virtudes cristianas y monásticas, ahora el Espíritu Santo nos dice que no queramos poseerle o disfrutar de su amor sino estando muy unidas a la santidad y pureza de María Inmaculada. Porque María es casa, morada y habitación de Dios y así es como podemos estar en ella si estamos en Dios y es nuestra madre, madre, no solo porque es madre de la iglesia sino también en fuerza de nuestra vocación específica porque ella es la fuente de nuestra espiritualidad monástica que tanto marca nuestra vida y personalidad. Y así vemos que la concepcionista no se puede santificar si no es con María en el misterio de su santidad original. Libre de pecado, egoísmo y soberbia es vivir su humildad, obediencia, dependencia y amor y entrega al Padre, todo lo que ella es, vivirlo desde nuestra limitación humana, ayudadas por la gracia, para así lograr la lejanía del pecado y la posesión del amado, pareciéndonos a María, con un alma y un corazón que a Cristo les recuerde a su madre, como lo consiguió nuestra santa madre Beatriz de Silva. Este ha de ser nuestro anhelo ferviente porque es la cima de nuestra vocación. Lograrlo ha de constituir nuestro trabajo y descanso, nuestro esfuerzo y paz, llegar a parecernos a ella con su alma y santidad grabadas en nuestra alma para así crecer espiritualmente en la imitación de su hijo. Nos es muy necesario conocer a fondo a María, investigar más sobre ella, estudiarla, profundizarla, para así amarla, para poder entonces imitarla, cooperando con la gracia para descubrir nuestros rasgos marianos que llevamos impresas desde el bautismo. El nuevo Adán y la nueva Eva tuvieron, con su obediencia y humildad, cooperando con el plan del Padre, rehicieron el proyecto creador sobre la humanidad. Tuvieron una vinculación esencial con el Padre y amorosa fidelidad a su designio divino que esta gracia marcó la existencia de María desde su concepción y a lo largo de toda su vida. Es por ello que también debe marcar la nuestra. Y porque la marcó, la veremos en rebelión contra el pecado, no sólo porque esté libre de él, sino porque va en contra de él. Siguiendo a Cristo y a María y asumiendo el esfuerzo que ello supone, recuperamos nuestra imagen y semejanza con Dios, la liberación de toda violencia desordenada y pecado. ¿Puedes imaginar el gozo del Padre al contemplar a María redimida por su perseverancia de su proyecto creador salvado, y que por ello la imagen de su hijo volvía a ser la rectora, directora de la vida del hombre sobre la tierra? Sí, hermanas, en María está toda gracia de camino y de verdad, de vida y de virtud, porque ella es el seno fecundo que dio vida a nuestro Redentor, vida verdadera y camino nuestro y expresión fiel de la santidad del Padre. Ella es la madre del amor puro, del temor, del conocimiento y de la esperanza santa, de la ciencia de la nueva creación. Son entre los rasgos del alma de María Inmaculada, de su santidad para imitarlos y así se efectuará con María el encuentro o la unión con Dios nuestro amado. Estas son, primero, es esclava de Yahvé. Por lo que hemos contemplado antes, los rasgos fundamentales de María, además de su amor a Dios y de su pureza inmaculada, son la humildad y la obediencia, la total entrega en las manos del Padre con su Hijo. Sí, María, desde su concepción y durante toda su vida, se pareció a su Hijo cuya vida, aún como verbo de Dios, estuvo siempre vuelta hacia el Padre. Su concepción inmaculada fue punto de arranque hacia la perfección consumada. Estas características dieron su comportamiento siempre encendida en el divino amor, humilde y amorosa, esclava del Señor. Así se definió ella siempre. Y tras conocer las promesas y amor de Dios a su pueblo de Israel, se fue encendiendo en María las ansias de entrega a su Dios amado y marcaría su espiritualidad de entrega radical, vida vuelta al Padre y su humildad. Ella, al ver cómo Dios era tan despreciado y humillado, y a pesar de las llamadas de amor y de imitación de fidelidad a su pueblo escogido, ella y ella considerándose tan amada por él, se sentiría responsable de la respuesta que el pueblo negaba a su Dios. Y es cuando sin duda quiso responder a este amor divino, consagrándose virginalmente a su amor, desposándose con Yahvé para vivir con él, el amor que le negaba a su pueblo para acercarse, acercarle mejor a él. Nosotras debemos seguirla y hacernos como ella, responsables del desamor de la respuesta negativa que hace a Dios hoy nuestra sociedad. Como María, acojamos en nuestro corazón ese deseo divino de ser amado por el hombre al que él tanto ama. Amémosle con nuestro amor esponsal, como nos consagra la Iglesia, entregadas en cuerpo y alma como oblación amorosa, y en nombre de nuestros hermanos, los hombres, a vivir en fidelidad, más comprometidas a su amor, como si en nosotras fuese todo el mundo quien amase y sirviese a nuestro Dios. Hagámoslo desde el silencio, desde la fe con María, y aún en medio de las mayores dificultades y pruebas como ella tuvo en toda su vida, ya que la contradicción fue una constante en su vida. ¿Cuánto promocionó a María el misterio de la cruz vivido fielmente junto al Hijo, aunque no fue nada fácil? Porque aunque fue preservada del pecado y llena de gracia, estas gracias se le concedieron para el cumplimiento de su misión, pero nunca aminoraron el mérito de su cooperación libre y activa. María, por su fidelidad a su vocación de ser la esclava del Señor, pudo llegar a cumplir su gran misión de ser madre de Dios, iniciadora con su Hijo de la nueva creación, y todo ello sin polvo de vanidad, sino con el amor ardiente de un corazón enamorado de su Dios y de su todo. Así vivió toda su vida. Con su intercesión en las bodas de Caná, vemos los frutos de su vida siempre vuelta al Padre, en la que recibió en el momento de su existencia las marcas de su destino corredentor, al que correspondió con la más exquisita fidelidad a Dios. Vivió siempre rindiendo su más ser virginal al Padre sin ninguna vacilación. ¿Qué bien supo María configurar la imagen divina de su Hijo en su comportamiento? Pues si el acontecimiento de la encarnación resultó para ella la unificación con Dios, el de la cruz llevó a la cumbre la maternidad divina hasta el último extremo de configuración con su Hijo, y llevó a la cumbre también su maternidad de gracia, haciendo la madre verdadera de los hijos de Dios redimidos, hasta el último extremo de fidelidad que le exigía el Padre. Pues si esto sucedió con María por su coherencia en su comportamiento con la imagen de santidad a que fue creada, encontrando por su fidelidad sentido siempre a todos los acontecimientos de su vida. También esto nos sucederá si como María echamos mano de nuestra fe en las dificultades y alegrías viviendo su espíritu. Pues qué responsabilidad tan grande verdad de María y la de la concepcionista al seguir estos pasos de María para configurarnos con su Hijo. No te pierdas la cápsula de mañana porque veremos la segunda parte. Dios te bendiga.